James D presenta este jueves 30 de junio Stand Up Comedy Show Y trae para ti directamente de Comedy Central Y están parados a Ricardo Pérez Edgar Villa Pichita Identifiquen el trago que los va a empedar Hay un trago que te va a empedar Yo cuando me llega ese trago Me lo sirven, lo tiro, me sirvo otro Oscar Mallorca Y se acercan a mi Y llegan y me dicen Oiga señor Mallorca ¿Nos podemos tomar una foto abusando de usted? No digo que no compadre Pero si son un chingo Y nuestro host Allison Mar Este jueves 30 de junio Solo en James D Coder 100 pesos Show 9 de la noche Te esperamos en Shola 706 Esquina con Amores, Colonia del Valle James D Tu diversión En Buenas Manos En Buenas Manos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!